bienvenidos a un nuevo vídeo de edu tecno un informe donde encararemos el tema de la educación DP o después de la pandemia nos encontramos en el 2021 en argentina y en otros países de sudamérica por comenzar las clases de este nuevo ciclo que ha dejado varias varios interrogantes cómo será la educación después de la pandemia incluso estamos todavía cursando la nos habla de la educación bimodal educación híbrida mixta semi presencialidad habla invertida a la carta todas estas definiciones que significan esto lo que vamos a ver ahora recuerdo el año pasado en el segundo cuatrimestre cuando en educación superior hice una pequeña encuesta en en un curso que estaba dando acerca de qué modelo preferían para la educación después de la pandemia llamativamente el 65% inclinó por un modelo mixto y 0% nadie prefiere la educación totalmente virtual esto en nivel superior una de las metáforas del docente 2.0 docente de pedro siempre de la pandemia es que tiene que convertirse en un dj de contenido agarrar contenido de un vídeo de un pdf de un libro físico un papel que tenga en su biblioteca y generar las clases también se le llama curador de contenidos y justamente basándome en esta en este concepto es que voy a tomar las ideas de una presentación de Emanuel Aria Moreira lo voy a remixar y les voy a presentar en menos de cinco minutos para dar una idea de la educación que se viene después de la pandemia Aria Moreira habla de la enseñanza semi presencial o mixta cuando la organización docente va a mezclar un horario de clases presenciales en el aula y enseñanza online esto también es conocido como anteriormente antes de la pandemia ya era conocido como aula invertida o flip classroom o alguna de estas definiciones que dimos recién la educación online debe basarse principalmente en el auto aprendizaje aprender por tareas y desarrollar proyectos de trabajo el auto aprendizaje significa que el aprendizaje lo va a generar lo a ir desarrollando el mismo estudiante no viene linealmente desde el docente habla de mezclar el aula virtual moodle en este caso que es la de las más difundidas en nivel superior y universitario con aplicaciones de la red como por ejemplo podrían pueden tener a mano una guía que publiqué hace pocas semanas con más de 50 aplicaciones y recursos digitales para educación mezclándolo con el aula virtual o la plataforma de aprendizaje online que maneje en cada institución se debe buscar estimular el aprendizaje social que es el intercambio comunicación constante entre estudiantes y profesores de qué manera con videoconferencias presenciales con material subido al aula virtual también con comunicación en redes sociales o vía email que debería ser hoy en día el medio oficial de contacto entre docentes y estudiantes debates en foros o realización compartida de trabajos de trabajo de fomentar el trabajo colaborativo la evaluación debería ser continua por tareas con feedback o retroalimentación que sean flexibles en el tiempo y con pocos exámenes de forma tradicional entonces el profesor online debería ser autor curador de contenido diseñador del entorno creador de sus propios materiales y ser tutor o guía para el estudiante no son algunas de las principales características para la educación que se viene la educación bimodal mixta o híbrida